La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. El día de hoy estaremos comentando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16 de los versículos del 13 al 19. Hoy, 29, día viernes, estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y una de las preguntas que nos hace Jesús en el Evangelio es muy importante para nuestro día a día. Dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Desde esa experiencia que cada uno de nosotros va viviendo en su día a día, en su trabajo, en sus hogares, en las universidades, en los colegios, en los lugares donde ustedes puedan desenvolverse. ¿Quiénes decimos nosotros? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos nosotros transparentando en cada uno de esos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos? ¿Somos capaces nosotros de responder como el mismo Pedro le respondió a Jesús? Que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta solo la puede dar alguien que verdaderamente ha contemplado la gracia y la presencia de Dios en su vida. El poder contemplar en Jesucristo al verdadero Hijo de Dios. Contemplar en su vida, pues, esa riqueza profunda que brota de esa experiencia con Jesús. Por eso, hermanos y hermanos, en esta solemnidad que estamos celebrando, que seamos capaces nosotros, como Pedro, de dar esa respuesta a Jesús. De que con nuestra vida podamos nosotros dar testimonio de que Jesús es el Hijo vivo. De que Jesús realmente está presente y actuando en medio de nuestra vida. En medio de cada uno de esos lugares en los cuales nosotros estamos. Pues, pidamos la intercesión de estos santos apóstoles para que en medio de nuestra vida podamos nosotros también dar testimonio de Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.